Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Con volantes y algunas recomendaciones, el GAULA de la Policía adelantó a las afueras de la cárcel de Barranca Bermeja una campaña de concientización a estas mujeres que domingo a domingo llegan a visitar a los internos y que no se presten para ingresar dinero que en ocasiones es producto de extorsiones. Eviten ser víctimas de extorsiones, estamos entregando de hecho un volante donde hay recomendaciones y les estamos explicando cómo está funcionando la extorsión para que no sean víctimas de este delito y principalmente también les estamos llevando el mensaje de que no se presten para recibir giros por los diferentes medios que se reciban giros, de los cuales ellas desconozcan su procedencia porque ocasionalmente las están instrumentalizando, los están utilizando estos internos, muchos de mala fe para cobrar extorsiones de esta manera y muchas de ellas no saben y son madres, cabezas de hogar son personas que no tienen conocimiento de este delito y están siendo objeto de capturas por parte de las autoridades por esta situación. Según el GAULA este es un delito recurrente en todo el país porque de las cárceles se hacen llamadas extorsivas y en ocasiones utilizan a familiares o amigos para que ingresen estos dineros al centro penitenciario. Es un flagelo que tenemos a nivel nacional, no solo aquí en nuestro municipio, pero si se están presentando en cierta proporción entonces como autoridad estamos conscientes de este delito y lo estamos afrontando de manera preventiva. Inicialmente aquí estamos haciendo prevención para evitar que el delito nos crezca y se nos desborde y necesitamos el concurso y la ayuda de nuestra ciudadanía. Asimismo pidió a la comunidad para que no sea víctima de estas llamadas extorsivas. Estas llamadas del interno las escoja aleatoriamente, de hecho no son selectivas. ¿Qué hay que hacer en estas llamadas? Prestar atención a lo que nos está diciendo esa persona y tomar notas. Si se puede grabar la llamada, mejor sería. Y por favor no borren el número donde le marcan, el mensaje de texto donde se lo envían y inmediatamente termina una llamada de estas, por favor comuníquense con su gaula en línea 165, yo no pago, yo denuncio. Denunciar a tiempo este tipo de delitos puede evitar que usted sea una víctima de los delincuentes.